Otros temas, el gobierno del Estado de México no descartó que además de los ocho municipios incluidos en la estrategia nacional de los 50 con más delitos en el país, otras ciudades mexiquenses se sumen al rediseño de la operación. El secretario general de gobierno mexiquense, José Manzur, reconoció que aunque los delitos se abatieron en algunas de las entidades más violentas, Naucalpan aún registra problemas. ¿Lo escuchamos? ¿Le parece? Es el funcionario mexiquense. Hemos tenido una baja sensible en varios de ellos, no en todos, tenemos algún problema todavía en Naucalpan, pero ahorita mismo el comisionado me estaba informando de algunos trabajos que estamos haciendo ya todos los días. Les quiero decir que ya están las bases de operación mixta en todos esos municipios y ahora ya tenemos 76, en lugar de 56 que teníamos hasta hace unos días, ahora tenemos 76. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.